Mira, nosotros decimos que en estudio, en estudio ya van más de cinco años y no se inicia o no se construye esa obra que viene a traer desarrollo, viene a traer progreso a San Francisco Macorí y que en términos económicos puede dinamizar la zona por el turismo ecológico que se va a desarrollar en esa carretera. Son más de la mentira que el gobierno habla, en este caso por el gobernador provincial de Duarte y nosotros entendemos que este pueblo no cree en esos estudios y en esas maniobras que ellos hacen. Nosotros estaremos conformes cuando inicie, se empiece a construir esa carretera. De estudio estamos cansados. Sabemos que han hecho un sinnúmero de estudios y que todos han arrojado como positivo que se construya, pero ellos no al parecer están en otra cosa. Parece ser que esa carretera no le deja algún beneficio económico y por eso no le han mostrado la voluntad ni la decisión de construirla. Nosotros vamos a continuar el movimiento social y popular de San Francisco Macorí. No solo esa carretera, sino estamos planteando el puente de Ugamba, el sistema cloacal de San Francisco Macorí que es obsoleto y que la gran mayoría o una gran parte de San Francisco Macorí no cuenta con ese servicio. Pero también la cañada grande. Creemos que debe ser un hecho y debe empezar por etapas a construirse o a sanearse. Y que se entregue de una vez y por todas en los terrenos de agricultura que están baldíos para que la universidad pueda construir edificios y pueda el pan de la enseñanza de esos jóvenes de la región que van a buscar sea más adecuado y más justo. Todo eso nos mueve y es la razón de que este pueblo esté protestando y movilizándose en las calles. Y como continuidad del proceso de lucha, este miércoles 26 estaremos recogiendo varias calles de este pueblo con una mechonada para que entiendan de una vez que este pueblo no va a desmayar hasta que no se construyan cada una de esas obras que están planteadas.